Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 164 nuevos casos de coronavirus, manteniendo la tendencia a la baja pero con la propagación del virus latente. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos nuevos casos predominaron en León, Irapuato y Celaya, que confirmaron 64, 61 y 29 nuevos contagios cada uno. De forma general, el acumulado es de 281.594 casos, de los cuales recuperados suman 266.090. En activo y que pueden contagiar son 415 y en investigación restan 430 en espera de saber si dieron o no positivo. Por otro lado, las defunciones suman cinco días en lo que va de marzo sin registro alguno de ellas. Sin embargo, siguen ingresando contagiados a los hospitales. Ayer eran 16 personas hospitalizadas y hoy hay dos más que ingresaron graves a los nosocobios. El gobernador de Guanajuato, Diego Cino y Rodríguez Vallejo, dijo que continúan las mesas técnicas y, por tanto, siguen las visitas de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social para revisar los terrenos propuestos por los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao para la construcción del hospital regional. Precisó que los tiempos dependen de las autoridades del IMSS. Luego de que en Salamanca y Celaya ya se había hecho el compromiso de una clínica u hospital del Seguro Social, Rodríguez Vallejo dijo que desde hace años solo se manejaban especulaciones sin que hubiera algo claro. De ahí la importancia de la visita del director general del IMSS. La ciudad de León es candidata para ser capital americana del deporte en este 2023, postulando su candidatura ante la organización ACES Europa y hasta el momento va en solitario por este honor que incluye a más de 3.000 ciudades por el mundo y será el 31 de este mes que se decida si hay otro candidato. Durante el fin de semana se estará realizando la revisión de instalaciones y eventos en los cuales León deberá cubrir 80 puntos de 100, que en caso de juntarlos se le estaría otorgando el reconocimiento. Las puntuaciones se entregan de acuerdo a todas las condiciones deportivas que afectan tanto en lo social como en lo profesional. La Comu de León presentó la candidatura con el respaldo también de CODE Guanajuato. Y en rueda de prensa estuvo presente el director Marco Gaxiola, quien aseguró que con este nombramiento de nueva cuenta el Estado se pone en los ojos del mundo, así que es muy importante que se pueda ganar dicho reconocimiento. ACES es una asociación internacional sin fines de lucro que certifica diferentes factores de políticas públicas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.